Oye, que lo que es, yo soy Lerocha, El Sofoco, una exclusiva bacana por mi hermanito Carlos Mesilla en la casa, así que a ti, güey, poquito. Aquí llegamos al estadio olímpico de La Vega, vamos a ver lo que va a salir hoy de aquí, vamos a hacer un comercial, unas cuantas tomitas y un video de vlog para ustedes. La Vuelta de España ¡Acazar de eso! Llego el monstruo! En ese que yo quiero una vuelta Basta de que toco mi buen día, güey, ¿ah? Ey, usted no baja Venge Qué opinan ustedes de esa motora ¿Esa está publicado? No caigan Esa voy, cuidado, rabito, de ahí Ese es, ese es, ese es, el guayador Vamos a empujar, compañero. Te digo que se nos dobla mucho. Ay, ay, ay. Ay, güey. Quería echarle un chico. No frene ahí, déjalo rodar. No frene ahí. No choquen. Primera vez que se monta un motor caro. No, 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 no. Lo voy a prender, tío. Vamos a ver cómo suena. No, no se me va a dar nada. Está frío. No, 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 no. El dejo pega más malo ahí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en Las Veganes, en el Estadio Olímpico. Vamos a ver si grabamos un comercial con la gente de la Tauro Tudo. Ahorita andaba en la Supermoto y la infeliz no me grabó cuando yo estaba montándola. Voy a hacer unas cuantas tomas para que ustedes disfruten. Esta moto anda como a mí me gusta. Sí, en silenciador es ahí. Hay que hacer el enduro, sin ese cosito de atrás. Miren ahí, un timón, Supermoto Kaker. Suspensiones Fast-Tage, delante. Y la de centro es Fast-Tage. Viene un nuevo modelo pronto por ahí. Así que yo te lo sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos trabajando en el comercial. Esto es lo que se va a quedar con la calle ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Cámonos, vieron las ruedas Y ahora, las ruedas se operan Se recuperan laampada Al menos una Проza Ya caíla Ahí Es duro Impensa Jajaja ¡Un rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!